Nos atrapó Florianópolis, ¿no? Increíble, todo lo que está pasando, va a pasar, pero sí, nos atrapó, pensamos que iba a ser una visita más rápida, pero están cambiando un poco los planes, ¿no? El plan de hoy es conocer unas playas lindas que quedan aquí en la parte norte, nos dijeron, no se pueden ir sin conocer eso. Así que bueno, hoy va a ser día de pura playa, disfrutar, mostrarles paisajes bellos y contarles una novedad, ¿no? Una novedad que solamente sabrán al final de este capítulo, así que por ahora disfrutemos la playa, las playas, porque bueno, aquí nos cuentan que, o sea, pueden ser más de 30 playas, vamos a visitar solo algunas. Sí, unas, así que bueno, pero si tú eres miembro de nuestro canal de Patreon, nuestro canal de miembros de YouTube, ya te vas a enterar de la noticia. En tiempo real vas a saber de qué estamos hablando y no vas a esperar hasta el final de este capítulo. En el capítulo anterior les mostramos nuestra llegada a Florianópolis, una pared y saca isla ubicada al sur de Brasil. Durante las primeras horas aquí aprendimos algo de su historia, recorrimos sus pintorescos barrios, nos relajamos con sus arenas suaves, disfrutamos de su mágica naturaleza y compartimos con personas maravillosas. Ahora nos vamos a conocer unas playas que nos dicen que son preciosas, vamos a ver qué nos encontramos. Llegamos a Daniela, estamos en la zona norte de la isla, Daniela nos dicen que es una de las más bonitas, así que bueno, vamos a empezar por todo lo alto, a disfrutar de este lugar, a nadar en el mar de nuevo después de tanto tiempo y bueno, contentos mostrarles un poco la isla, ¿no? Contarles, es muy grande. Es muy grande, estamos en el norte, a ver, nosotros nos estamos quedando en el norte, pero hacia el lado este y ahorita estamos hacia el lado oeste y eso nos representó como 20 kilómetros de distancia, entonces no es que sea aquí no más. Ah, mire, para allá es el, ah, mire el mar, uh, qué delicia. Ahora hagámonos por aquí. Bueno, entonces de verdad que nos ha sorprendido mucho, muy lindo y aparte de ver tanta ciudad, como un estilo ciudad gigante, aparte las playas están muy bien cuidadas, muy limpias, uno diría que la contaminación sería terrible, pero no, no he notado eso hasta el momento. Cuidan eso mucho aquí o en Brasil, me he dado cuenta, cuidan mucho de eso, valoran al turista para que tenga como una experiencia linda. Ah, mire ahí, un camper. Viajantes, viajantes. Argentinos. No, qué belleza. No, europeos. Estos son europeos, mire qué cosa más be... y mire esa playa. Oh, qué paraíso, cuidado ahí. No, lo puedo creer. Ay, qué lindo. Y también otra cosa que nos ha gustado mucho, no sé si pueden ver, las montañas que están presentes en la isla. Allá esa es la parte continental de la isla, de Florianópolis. Buen día, saludando a la gente, voy a hacerme ahí en la sombrita al lado de los viajeros europeos. Y mire las montañas. Y queda chango a la vista. Florianópolis tiene más de 40 playas para todos los gustos. Hay playas perfectas para quienes disfrutan de deportes acuáticos como Joaquina y Praia Mole. Playas para disfrutar en familia por ser más tranquilas como Playa Daniela. Playas como Campeche, que ofrecen la posibilidad de visitar la isla Campeche, hogar de un santuario ecológico y sitio arqueológico. Y también playas más populares, como la playa de Yurere Internacional. Otras playas como Brava, Canas Viera, Ingleses, Doforte ofrecen diversas experiencias, lo que demuestra que no faltarán opciones. Aquí sí que vendría bien la sombrilla de Pedro. Si no saben de qué estamos hablando, pueden ver aquí en este capítulo cuando le criticamos a Pedro su sombrilla. Lo bueno es que hoy está nublado el día, entonces, bueno, pero la sombrilla. Muy lindo el lugar, mire eso. Esa agüita azulita. La arena blanca. La arena blanca, aquí ya estamos ubicados, hay al perro jugando. Ese es el continente, aquí estamos en la isla. Qué locura. Si no estoy mal, esa es la Sierra Catarinense, se llama. No sé, creo que sí. Sí, porque esto todavía es Santa Catarina, el estado. Qué lindo. Vamos a meternos. Camilo dice que el agua está fría. Voy a probar yo. Igual nublado sí está. Está rica, muy rica. Miren, transparente es el agua. Un poquito fría, pero refrescante, ¿no? Nivel sur de Chile. Confieso que disfruté de esta playa como un niño. Yo tenía un sueño de niñez y era jugar 21 en las playas de Brasil, así que aproveché que unos niños tenían una pelota y se la pedí prestada. Y me dispuse a jugar. Estaba muy feliz cumpliendo ese sueño. Disfrutamos un poco más de la playa Daniela y nos fuimos a buscar el almuerzo. Vio la casualidad que llegamos a un restaurante donde los dueños del lugar son miembros del motoclub donde nos estábamos quedando y nos invitaron el almuerzo. Y en nuestro recorrido por la isla, llegamos aquí al restaurante Da Sol, Da Sol. Da Sol. Da Sol. Aquí, obrigado, mucho saboroso toda la comida. Obrigado a ustedes. Obrigado, gratidão. Gratidão, obrigado por ter vindo. Y siempre cuando ustedes estiverem por acá, vamos ser siempre bienvenidos. Sempre bien recibidos. Entendieron? Para la gente que está de viaje ahí también, solo vim que aquí hay un lugar para ustedes, ¿vale? Todos vengan de acá. Obrigado. Saludos a Colombia. Un saludo. ¡Aye Colombia! ¡Saludos a Colombia! ¿Cómo cambió el clima, no? Miren la tormenta que se aproxima. Y miren también todos estos edificios, construcciones. ¡Qué sorprendente esta isla y como te digo el clima, estábamos veraneando lo más bacano, en la playa, el agua muy rica, jugando fútbol, fuimos a almorzar, nos invitaron al almuerzo, ¿no? Y de un momento a otro salimos y ya miren. ¡Negro el cielo! Desafortunadamente el audio se dañó, pero lo que estábamos contando es que este barrio nos llamó la atención por las mansiones y construcciones a nivel más lujoso que en el resto de la isla. Nos contaron que pertenece a personas millonarias e influyentes de Brasil. Por esto, los autos importados que se ven allí le dieron a Yurere Internacional el sobrenombre del Miami Brasilero. Es común ver llegar helicópteros, Ferraris y yates para las fiestas que se realizan en clubes de playa. Yurere Internacional reúne restaurantes de lujo y altos estándares internacionales, fiestas de música electrónica y los últimos lanzamientos de moda. De repente, una nube negra se aproximó a la isla y desató toda su fuerza sobre nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tormenta en la isla bonita. Es fuerte esta tormenta. Así que por hoy dejamos la visita al fuerte y demás playas. Esperamos que mañana haga un mejor clima. Y bueno, nos tocó parar el día de ayer. No paró de llover. Una tormenta con unos vientos muy fuertes. Así que se pausó el recorrido. Pero hoy empezamos con toda. Y vinimos otra vez al norte de la isla a conocer la playa. De Mozambique. Playa de Mozambique. Así que aquí estamos. Aquí vemos que el oleaje es como más fuerte. Y parece que aquí aparecen ballenas también. Aquí hay como un texto que narra eso. Lindo lugar también. Y disfrutamos de la playa y estas vistas maravillosas con nuestro Tereré. Yau Tereré. Ya hace parte de nosotros y de nuestro viaje. ¿Cierto? Aquí estoy. Ya incorporado el Tereré y más cuando hace calorcito. Es un gran compañero y refresca mucho. Muy lindo. No recomiendan nadar. Hay carteles que dice que es peligroso. Y se nota. Igual hay surfistas. Pero es mejor evitar. no. Tengo muchas ganas de entrar al mar. Así que nos fuimos a otro lugar que nos recomendaron y que nos dijeron que es espectacular. Y nos vinimos para Barra do Lagoa, se ve que es muy turístico y tiene una razón, ¿no? Que son las piscinas naturales. Aquí tienen las piscinas naturales de Barra do Lagoa, entonces por eso vinimos. Agua calma, pero aquí nos llamó la atención algo que vimos llegando que les vamos a mostrar. Pero mucho turismo, mucho restaurante, muy turístico, se ve que... Y eso que ahora estamos en temporada, por eso está un poco solo, en temporada dicen que... No cabe la gente. Grandote, ¿no? Sí, primer encuentro así, pero se alejó, no le hicimos nada. Qué bello animal, qué lindo. Corre, corre, que no te vean. No se va a camuflar. Lindo el sendero. Está lindo, quince minutos, seiscientos metros. Hay que caminar por esta trila de piscinas naturales. Muy bueno tu portugués. Hablas mucho mejor. Gracias. Muy bella también esta playa. Las piscinas de... Piscinas naturales o lagoas, si no estoy mal. Sí, creo que sí. No, aquí no hay digamos como una playa, no hay arena, sino que son unas rocas. Y por eso se forman como unos pocitos donde el agua sea un poco más tranquila. Lindo, lindo lugar también. Muy bello lugar y me llama mucho la atención que vemos mucho turista chileno, argentino. Y aquí ya escuchamos más España que solo portugués. Y muy lindo está el ambiente, muy linda está el agua y la vista que tenemos. Qué belleza de lugar. Y en el camino nos encontramos con la caipirilla. Tradicional aquí en Brasil. La voy a tomar ahí en la playa. ¿Cuál? No sé. No, de verdad que qué privilegio. Me siento privilegiada estando aquí en las playas de Brasil. Tomándome en la caipirilla. Aquí nos vinimos para esta playa, esta pequeña bahía que nos encontramos. Miren qué linda, esta diferencia de las otras, está como llena de, como les muestro a ver, aquí más piedritas, ponchitas de mar. Y el agua está heladísima. Bueno, hermosísimo, esto es un paraíso. Impresionante, qué lindo. Brasil, señoras y señores. Ahí la gente jugando fútbol. Este fue el paisaje que siempre me imaginé al venir a Brasil. La gente jugando fútbol en la playa. Qué bacano. Qué bacano está el ambiente. Y el paisaje. De loco. Una bañadita. Y a disfrutar este día. Desde ese momento nos dedicamos a disfrutar de esta playa. No queríamos grabar, solo vivir este presente. No se imaginan lo agradecidos que estábamos con la vida por tenernos aquí. Después de tantos años de viaje y tantos altibajos en el camino. Cuando nos disponíamos a ir a otra playa, recibimos una invitación por parte de Cristiano y Giselle, los presidentes del motoclub donde nos estábamos quedando. Así que nos fuimos a disfrutar junto a ellos de un buen asado brasilero. Desde que llegamos a la isla, ellos fueron increíbles con nosotros. Pasamos buenos momentos juntos y hasta nos invitaron a su Instagram Live que realizan todos los domingos. Hablar sobre nuestro viaje, a pesar de nuestro portugués tan básico. Y hoy ellos estarán aquí con nosotros en la live para hablar un poco de esta viación de ellos. Cinco años ya en la estrada. Con una Teneré 250. Batalha. Y un sidecar. Sí. Entonces, ellos estarán aquí con nosotros. Comentando sobre todo este trajeto, toda esta viación de ellos. Y lo que ellos están achando aquí de nuestro país. Lo que ellos ya conocen. Inclusive, vamos hablar sobre nuestra isla. Ahí son 12. Transmisión en vivo. Transmisión en vivo desde Brasil, Loreanópolis. Aquí con Cristiano. Es un test. Un test que yo apetei sin... Pero vamos allá, entonces. Uhuhuuu. El sorteo está siendo hecho ahora. Muy bueno chicos. Terminamos la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Dos horas de entrevista con un casal colombiano. Gracias. Colombia Tével. Esa. Linda conversación. Un saludo para... Yo voy a te dar un presente, ¿puedo? Sí. Sí. ¿Vocé? Un brinco. ¿Puedo te dar? ¿Puedo salir de aquí? Podía. Sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Toma la cabeza! ¡Ay, qué grande! Gracias. ¡No es que no se olviden de nosotros! Y recuerdos. ¡Sí! ¡Sí! Espero que guste. ¡Mucho, gracias! ¡Mucho! ¡Qué lindo! Ya más bronceaditos Después de estos días de pura playa Y bueno, les tenemos ahora sí la noticia Gracias por llegar hasta el final del capítulo No sé, un poco nerviosos por lo que va a pasar Pero muy, muy felices Porque después de una serie de eventos afortunados ¿Podemos decir qué? Yo quiero primero una cosa Escriban en los comentarios ¿Qué creen que puede ser esta noticia? Vamos a generar un poco de suspenso ¿Qué creen que puede ser? Escríbanlo ahí Y bueno, es contarles que han sido días maravillosos Aquí en la isla Agradecidos y sorprendidos gratamente Con todo lo que ha pasado Con todo lo que hemos conocido Todo lo que nos hace falta por conocer Y que bueno La ruta por Brasil va a sufrir un cambio No va a continuar Pues todo por esta noticia Así que bueno, ya Un poco de expectativa Y ahora sí les vamos a decir No es que no vayamos a viajar más por Brasil No, sino que se va a pausar el viaje Por un momento Por un par de meses Porque este par de viajeros colombianos Se van para Colombia El peor momento Que hemos pasado en el viaje Fue por problemas de salud Y no tener un seguro de viaje Así que desde ese momento Lo primero que debe estar Antes de subirnos a la moto Y que nunca debe faltar Es una asistencia al viajero Ahora, estemos donde estemos Viajamos con tranquilidad Gracias al respaldo Asegura tu viaje Allí encuentras reunidas En un solo lugar A las mejores compañías De asistencias Al viajero del mercado Simplemente debes ingresar Tus datos Comparar Y elegir la mejor oferta De seguro Que se adapte a tus necesidades Y si usas el enlace Que dejamos en la descripción O el código Rolombian Travel Tienes un 5% de descuento Más las promos Que están vigentes Todos los meses Y que vamos compartiendo En nuestras redes sociales Antes de viajar Asegura tu viaje Por acumbia Por acumbia Por acumbia